Carne a la plancha Alentamos la plancha a fuego fuerte y la pulverizamos con aceite. Ponemos encima los filetes de carne y los cocinamos a fuego fuerte por ambos lados. Si la carne es fina, la salpimentamos al principio y si es gruesa, lo hacemos al final. Podemos cocinar todo tipo de carnes. Si queremos que la carne quede poco hecha, la cocinamos durante unos segundos a fuego fuerte. Si queremos que quede hecha por dentro, la cocinamos a fuego suave. Una vez que esté lista, servimos y llevamos a la mesa. Si queréis ver más vídeos como este, no olvidéis suscribiros.